Y en noticia de última hora, una noticia que está moviendo todo el sistema político de Costa Rica, el ministro de Obras Públicas, don Luis Amador Jiménez, fue destituido hoy de su cargo como líder de la cartera. Esta noticia fue confirmada por el presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Él mismo, de sus propias palabras, dijo que no esperó a que llegara de una gira que anda en Canadá. Lo llamó por teléfono. Y el presidente también dijo que el ingeniero Mauricio de última hora, una noticia que está moviendo todo el sistema político de Costa Rica, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas y Transporte, fue destituido hoy de su cargo como líder de la cartera. Y aprovechó este noticia que está moviendo todo el sistema político de Costa Rica, don Rodrigo Chávez, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas y Transporte. Hay una responsabilidad política ineludible en este caso, que me llevó a comunicarle a Don Luis su destitución vía telefónica. Las declaraciones, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas y Transporte. Él tiene sobre quién hay expectativas amplias. Pero yo, como presidente de la República, independientemente de mis propios intereses o pensamientos, tengo y no puedo hablar con la responsabilidad lo que prometí. Les voy a explicar cómo es el pueblo de Costa Rica, pero antes de eso, quiero anunciar que aquí tengo al ingeniero Mauricio Batalla, con quien he conversado también, un profesional muy distinguido a don Mauricio, y alguien sobre quien hay expectativas amplias. Muchas gracias don Mauricio, pero yo como Presidente de la República, independientemente de mis propios intereses o pensamientos, tengo y no puedo obviar una responsabilidad política. Les voy a explicar por qué tomé esta decisión, pero antes de eso, quiero anunciar que aquí tengo al ingeniero Mauricio Batalla, después de que yo lo juramento, con quien he conversado también, a la destitución de Fernando Naranjo, el director de Aviación Civil. Acepte, muchas gracias don Mauricio, y que don Mauricio solicite el reclutamiento inmediato de este sucesor en CONAVI, junto con el nuevo director de Aviación Civil. Mi primera instrucción a don Mauricio es que proceda mañana como Ministro de Obras Públicas y Transportes, después de que yo lo juramento, esta no es una decisión fácil, a la destitución de Fernando Naranjo, el director de Aviación Civil, y que don Mauricio inicie el reclutamiento inmediato de este sucesor en CONAVI, pero estoy convencido de que lo mejor para un director de Aviación Civil es lo que acabo de decidir y anunciar. Don Mauricio, usted, usted seguro va a demostrar, una vez más, que seguimos, como lo hizo desde CONAVI, haciendo obra, sin este tipo de sustitución que voy a describir, para tomar esas sustituciones. Y no fue fácil porque me despido el compromiso de un ministro, que lideró una institución compleja, que tiene muchos retos, pero estoy convencido de que lo mejor para Costa Rica es lo que acabo de decir. Entendamos con una agencia, don Mauricio, usted, estoy seguro va a demostrar, una vez más, que seguimos, como lo hizo desde CONAVI, la haciendo obra, sin este tipo de sustitución, por el fenómeno natural de PONES. Ustedes saben el compromiso, tuvimos que actuar. Si no hacíamos algo para arreglar esta pista, este verano, con la transparencia y la reunión no pudo haber sufrido un golpe de violencia. Enfrentamos con urgencia la necesidad de la organización que se encarga de la seguridad internacional, entre otras cosas, de los pasajeros. La pista se había dañado, ya hubiese suspendido, vuelos el fenómeno natural de PONES. El 20 de junio, y entonces, tuvimos que actuar. Perdón, si no hacíamos algo para arreglar esta pista, este verano, nuestro turismo, pudi haber sufrido un golpe. O más bien, elaboraron la justificación, de hecho, para incluir esa pista de ATA, la organización que se encarga por la tormenta de la seguridad, entre otras cosas. Esa solicitud fue aprobada por la Junta Directiva de la Comisión Suspendida de Emergencias, vuelos a Guanacaste. Un plan de inversión, como debe ser, llamé al director general de aviación, perdón, el 20 de junio, 900 millones de colonias, que fue aprobada, y a Luis Amador le pedí que elaboraran, o más bien, elaboraron la justificación, El 12 de octubre, para incluir esa pista de ATA, el decreto de su emergencia, por la tormenta de la ex-director, Fernando Ranao, esa solicitud fue aprobada por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias, y enviaron los términos de referencia, hubo un plan de inversión, como debe ser, el 17 de agosto, con dos criterios, 20.000 y 900 millones de colonias, que fue aprobada, el 4 de septiembre, por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias, Constructor Hernán Solís, el 12 de octubre, Consorcio Pedregal, Aviación Civil, por medio de su directo, el 29 de enero, pronto, luego de apelaciones, y con el aval, y firma, en apego a Luis Amador, enviaron los términos de referencia, y del MOP, para la contratación, se dejó en firme la adjudicación a México, con dos criterios, por un total de 21.000 millones de colonias, experiencia, las obras empezaron el 4 de septiembre, el 23 de octubre, se publicó la contratación a México, y a pesar de que yo insistí, Constructor Hernán Solís, Consorcio Pedregal, Constructor Ameco, desde Casa Presidencial, el 29 de enero, luego de apelaciones, y a pesar de que yo insistí, tienen e hice un comunicado de prensa, emitimos un comunicado de prensa, desde Casa Presidencial, la empresa que terminó ganando, pedimos mejorar las ofertas, hasta las dos empresas que avanzaron en el trámite de contratación, en sus métodos de regalo, ¿por qué? Esa, porque en los términos de referencia, se le añade, 2.000 millones de dólares más, al pueblo de Costa Rica, por experiencia, y resulta que lo que produjo, por el MOP, el director de asociación civil, y endosaron al director de asociación civil, tienen indicios, de que fueron diseñados, que esos puntos, para que ganara, podían ir, únicamente, a un oferente, nos costó, más de 1.000 millones de dólares, ustedes se acordarán, cuando yo destituí, al viceministro de seguridad pública, ¿por qué? Por haber hecho, una licitación, en los términos de referencia, se le añade, a los criterios de asociación, algo de experiencia, y aquí, un porcentaje, no tengo evidencia de corrupción, y resulta que lo que produjo, la parte técnica de asociación civil, y endosaron al director de asociación civil, y el ministro firmado, hacía, algo, que esos puntos, podían ir, únicamente, a un oferente, en los términos del punto. Ustedes se acordarán, cuando yo destituí, al viceministro de seguridad pública, por haber hecho una licitación, el que la experiencia, en que un oferente, nada más, cuenta, la experiencia, en construir pistas de aterrizaje, cuenta, únicamente, para aquellas obras, de pistas de aterrizaje, de más de 20 mil metros cuadrados, en la colocación de las cuales, algo, y sólo una empresa, tenía esa experiencia en el país. Nosotros hemos visto, como se le han hecho trajes a la medida, no es aceptable, que se haya establecido, como parámetro único, ya que yo, personalmente, no puedo leer, La experiencia, de todas las licitaciones, le corresponde, a dos funcionarios, únicamente, para aquellas obras, que firmaron, de pistas de aterrizaje, de más de 20 mil metros cuadrados, en la colocación de las cuales, no estoy insinuando corrupción, de ninguno de ellos, y sólo una empresa, tenía esa experiencia en el juez, pero, pareciera, que el interés público, a contratos de esta magnitud, no fue, y la responsabilidad, los policiales, ya que yo, personalmente, no puedo leer, todos los términos de referencia, que en todas las licitaciones, le corresponde, a los dos funcionarios, ni se deben cancelar, las licitaciones, que firmaron, por razones sobias, diciendo, que está bien, y va a parar. Se empezó, no lo buscamos, con la Comisión Nacional de Emergencia, ni estoy diciendo que lo hubo, pero, pareciera, que el interés público, y además, si no se termina, esa obra, en este verano, para que ellos, cuando pusieran su firma, estuvieran seguros, que estábamos haciendo algo, no se puede cancelar, ni se debe cancelar. La licitación, por una zona es obvia, una zona legal, se lo pensó, eso fueron los criterios, lo buscamos, con la Comisión Nacional de Emergencia, los abogados lo dijeron, no teníamos, que yo tengo, porque los términos de referencia, salieron como salieron, y además, si no se termina, indicio, esa obra, en este verano, negligencia, el riesgo para el sector turístico, y mucho más de corrección, es el gobierno de la Cibulica, y este presidente vamos a aclarar de manera inmediata, esta es una decisión tan dificilísima de mi parte, lo consulté con la almohada, lo consulté con colegas, le pedí a Dios que me diera sabiduría, pero la verdad es que yo tengo un compromiso con el pueblo, de que aquí, a cualquier indicio de indolencia, negligencia, error, y mucho más de corrupción, el gobierno de la república, y este presidente vamos a actuar de manera inmediata, no importando...